Nuevo bloque y más de los artistas que ustedes vieron en el Festival de la Salamanca en la noche del sábado. Bueno, a los que no pudieron estar ahí, prepárense porque recién estamos comenzando con la tercera jornada. Hay muchísimos artistas más por mostrar. Son los que estás viendo los que preparamos para el día de hoy. Bueno, a seguir disfrutándolos. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sapucay. Hicera en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, se va, se va, se va, plata blanda mojada, de luna y sudor, un ranchito borracho, de sueños y amor. Quiero yo. Algodón que se va, se va, se va, se va, plata blanda mojada, de luna y sudor, un ranchito borracho. De sueños y amor quiero yo. A mis hermanos de Salta, a mis hermanos del Chaco, aguante el Pinto Mayo, paren el desmonte por favor. Humbo a las cosechas, cosecheros seré. Y entre copos blancos mi esperanza canta. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sapucay. Hicera en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, se va, se va, se va, se va, plata blanda mojada, de luna y sudor, un ranchito borracho. De sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, se va, se va, se va, se va, plata blanda mojada, de luna y sudor, un ranchito borracho. Y sueños y amor quiero yo. Quiero yo, quiero yo, quiero yo. Quiero yo, quiero yo. ¡Gracias! Estas lágrimas del corazón, hechas alas en mis manos hoy Se hacen versos de agua, arena y sol, de este mar de dolor Que hoy me viene a consolar, que hoy me viene a acariciar Las palabras brotan de mi ser, ayudarme a salir del dolor Cuántas veces esa luz en mí, se hizo fruto y luz Y hoy me viene a consolar, que hoy me viene a acariciar Ya me voy, ya te vas, el camino se inclina y se acaba aquí Y no puedo comprender, esta dura realidad Dios golpea, Dios me duele, y no puedo comprender, esta dura realidad Déjame sufrir, amor No hay vergüenza que pueda tapar, el amor que me hace esa mujer Cuántas veces esa miel en mí, se hizo fruto y luz Y hoy me viene a consolar, que hoy me viene a acariciar Cuántas veces esa luz en mí, se hizo fruto y luz Y hoy me viene a consolar, que hoy me viene a acariciar Ya me voy, ya te vas, el camino se inclina y se acaba aquí Y no puedo comprender, esta dura realidad Que hoy me viene a acariciar, que hoy me duele Y no puedo comprender, esta dura realidad Déjame sufrir, amor Mi amor No pretendes mi advertencia Que seas como yo quiero, que seas como yo quiero Y meterte en entreveros, enseñarte mi experiencia Te has criado con la esencia del agua de tu bebedero La vida es una doctrina, el mundo entero su templo Y encontrarás con el tiempo, tu saber bien madurado Será cuando has pronunciado, la frase justa al ejemplo Deja rastros en la vida, son pretensiones del hombre Si no logro que su nombre, quede en el tiempo Ahora va, porque solo edifica un rancho de paja y adobe Claro que paja y adobe, en un especial momento Constituye un fundamento, dentro de la construcción No hay que armar un caserón, sin revisar los cimientos Hay que hacer bordo prolijo, en el mantel de la vida Pero no para la estiva, después tenerlo guardao Amante el almidonao, prefiero aquel con comida La vida es la gran escuela, y en el aula del saber No les vaya a sorprender, que de un árbol bien nacido Salgan los gajos torcidos, hueteando el agua al crecer No vale la ostentación, la arrogancia desmedida La razón bien entendida, del hombre mejor pensado Si después que se ha adentrado, recién busca la salida Tener paz al relativo, y a pesar de otros criterios No le busques el remedio, porque es terrible este mal No hallarás la paz total, ni en la paz del cementerio Claudio Acosta Y su hijo, que dúo señores En la despedida una más, Claudio Acosta ¡Santiagueños! ¡Resa baile! ¡Resar, bailar! ¡Ofrenda de amor y devoción a las entidades que guían nuestros pasos! Inti, Inti, Quilla, Guaira, Cachu, Mayu, Ashpa, Pacha Son siete las chacareras ¡Ale! ¡Compadre! 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 ¡A bailar! ¡A la puerta! Vamos a tomar la bota, tus roquitas están rotas Con las costas desalado, tus pasos van encadeados ¡Vamos, Manuel de Cochabamba! Hay teléfono a Castillo, tus ojos no tienen brillo Estás perdido tras el monte, buscando el horizonte ¡Hey! Priscila, ahí va Qué linda es la chacarera, baila de patio de tierra Debajo de una enramada, con techo de caña hueca Qué linda es la chacarera, baila de patio de tierra Sí, sí, sí Tarrimas improvisadas, echadas de cuatro ruedas Y músicos que deleitan a toda la concurrencia Tarrimas improvisadas, echadas de cuatro ruedas Adornos de papelito, luciendo varios colores Flameando a los cuatro vientos, parecen ramos de flores Adorno de papelito, luciendo varios colores Chacarera, chacarera, un azor perdido en lucero Sin sentir pasar la noche bailando con la que quiero Chacarera, chacarera, un azor perdido en lucero Cruzando los montes vengo, ya estoy por llegar Antes que la noche me sorprenda con la oscuridad Chacarera, chacarera, un azor perdido en lucero Qué misterios tiene el monte en su soledad Sólo el que conoce ese modo puede asegurar Una bruja en el camino me quiso atajar Pero yo le dije, soy el diablo, déjeme pasar Parece que hay salamanca, eso puede ser Porque allá se escucha, chacarera, del atardecer Mi guitarra llena y tierra ha vuelto de la salina Rayendo medio sus cuerdas, silencio de la salina Sujo de viejas vidalas y chacareras de antaño Oyendo el violín sachero de Don Tomás Aventaño Dicen que con viento norte, ella ha polado de barrancas En el silencio del monte se escucha la salamanca Cuando el viejo musiquero se pierda por la salina Llorale con sentimiento y tarra de salabina Ay, 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 ta suelta el violín su llantito Quiero ayudarme a olvidar la muerte del angelito Marito Salto presente Belay, si era chiquitito sin un pecado solito Tanta Dios me lo ha llevado, será de verlo bonito Experio del magico Si era chiquitito sin un pecado solito Si sea un rapido sin un pecado solito Si es del capulí del silencio dolo y duyo, de la enjoysma Cuando las penas del ala, por el camino lloraban Ay, 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 ta suelta el violín su llantito Quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito Como zapatos del chango Son siete las chacareras Son siete las chacareras Manito, manito En Santiago noble provincia Enduendada de leyendas Voy a hundirme en tus arcanos En busca de tus creencias En Santiago vino mi garganta De las cobras vidaleras Un rasguido de guitarras Anunciando chacareras Un violista endiablao Hasta su mamá lo llevan Promesantes besan bailas En la fiesta sumamera Desgarrando atardeceres Desgarrando atardeceres Con eternas letanías Alabanza de esa baile Musitos alamainteros Son costumbres ancestrales De Santiago del Estero Última pausa Última pausa Volvemos con más enseguida De este Ticket al Show Ya me voy Ya te vas Ya te vas Ya te vas Hey Hey